¿Qué categoría? ¿Qué categoría? De 7 a 10 años. De 7 a 10. ¿Algún favorito? Dame nombres. Amadeo Zavala. Amadeo Zavala, dicen que es el favorito. Ahí está. Dicen que el favorito es Amadeo Zavala. ¡Cerradísima! ¡Híjole! De película. De película está... Estuvo cerradísimo. ¿Su nombre en las cámaras? Amadeo Zavala. Primer lugar. ¿Su nombre? Aarón. ¿Su nombre? José Luis. ¿Quién es de camarilla? Ahí está. ¿A quién le dedicas el triunfo? A mi papá. ¿A tu papá? Ok. ¿A quién le dedicas tu carrera, a tu segundo lugar? ¿A quién se lo dedicas? A mi primo. ¿A tu primo? ¿Cómo se llama tu primo? Edgar. Edgar. Ahí está. Felicidades. Ahí está el tercer lugar. ¿Cómo se llama el tercero? José Luis. ¿Por qué está triste José Luis? Es el nieto de Camarillo. Ah, el nieto de Camarillo. Ahí está. ¡Ah, está Susy! Hola, mira. Un saludo a Susy. Ahí está. Ahí está. Juan Huerta. A la siguiente categoría. Pasamos. Ahorita nos dicen cuántos niños son de un grupo o de otro en la siguiente categoría. Bueno, felicitamos aquí a la mamá de Amadeus. ¿Qué se siente ver a su hijo ganar en primer lugar? Ay, se me sale el corazón. Algo bien bonito, la verdad. Pues estuvo cerradísimo, ¿eh? Sí, encerrada. Ganó con una naricita. ¿Siempre fue en primero o remontó? No, siempre fue en primero. Bueno, pues mándale salud. Dile algo a tu hijo que al rato va a ver este video. A Amadeus, muchas felicidades. Igual que a Zeus, hacen el mismo esfuerzo. A veces se gana, a veces no. Pero un abrazote al que ganó y también al que no. Ganó. Así es, para toda la gente. Estos videos los van a poder ver en la página de Running News MX y en la de Flecha News DJ y en la de Héctor Flecha. Son tres páginas compartidas con Pascual Campo Manes. Y también a Máximos. Un abrazote por venir de fotógrafo con todo el club. Así es. Proyecto Balas a Bala. Felicidades Mariana, mis balas. Pues ya, dando resultados a sus hijos. Así la estamos viviendo.